El actor, de 10 pies de altura y 200 libras, llegó por primera vez al teatro chino TCL en Hollywood este martes por la mañana. Se trata de la tercera vez que el Sindicato de Actores de Hollywood, SAG, presenta esta gran versión de la estatuilla conocida como el actor, con que se reconoce el trabajo de actores y actrices de la cuna mundial del cine. El teatro IMAX TCL chino no será nada sin películas, y no puedes tener películas sin actores. Jason George, miembro del Comité de Premios SAG, así como el nominado Neil Brown Jr., y muchos otros se unieron a lo que será la 22ª edición de los premios anuales SAG. Solía caminar estas calles y mirar hacia arriba y decir que un día mi película se iba a estrenar allí. Voy a ser impresionante. Y ahora sucede. Estoy siendo honrado aquí. Es increíble. La entrega de Premios SAG de este año se llevará a cabo este sábado 30 de enero en el Auditorio de la Capilla. Además de los anuncios de las asiduas categorías, SAG de este año rendirá un homenaje por su trayectoria al cómico artista pionero, actor de entretenimiento Carol Burnett, quien es mejor conocido por su larga duración de Carol Burnett Show. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.